Solo la sangre Que me puede dar perdón Solo de Jesús la sangre Y un nuevo corazón Solo de Jesús la sangre Precioso es el raldal Que limpia todo mal No hay otro manantial Solo de Jesús la sangre Fue el rescate eficaz Solo de Jesús la sangre Trajo santidad y paz Solo de Jesús la sangre Precioso es el raldal Que limpia todo mal No hay otro manantial Solo de Jesús la sangre Veo para mi salud Solo de Jesús la sangre Tiene de Dios la sangre Tiene de Dios la sangre Tiene de sanar virtud Solo de Jesús la sangre Tiene de sanar virtud Solo de Jesús la sangre Tiene de sanar virtud Tiene de sanar virtud Tiene de sanar virtud Tiene de sanar virtud Precioso es el raldal Tiene de sanar virtud Solo de Jesús la sangre Tiene de sanar virtud